Bueno, tenemos invitadas especiales en esta mañana y se trata de la licenciada Dolores Torres López, directora de Colegio Vizcaya y una alumna destacada, Pia Larisa Somera Flores. Bienvenida. Gracias. Un gusto que estén aquí con nosotros a hablarnos acerca de Vizcaya. Así es, bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues en el Colegio Vizcaya seguimos insistiendo en nuestra oferta laboral, educativa y en que estamos planeando, teniendo grandes sorpresas próximamente. Pero hoy yo no vine sola, ¿verdad? Quise invitar a una alumna de nosotros muy querida en representación de todos nuestros alumnos. Pia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Platícanos acerca de tu experiencia en Prepa Vizcaya. Pues la verdad ha sido muy padre, más que nada porque es una escuela que no solamente te enseñan algo de estudiar, sino también te enseñan con el corazón. Los maestros son muy buenos, la verdad. Yo entré ahí porque mi hermano estaba ahí y mi papá se enamoró de Vizcaya, entonces pues ahí decidimos quedarnos. Y la verdad tiene precios súper accesibles, tiene cosas increíbles, las instalaciones, es algo muy padre. Y yo tengo ahorita una beca que es de lealtad, que si te pasas de Prepa a universidad te la dan automáticamente. Que por supuesto la vas a aprovechar porque es tanto tu amor y se te ve en la mirada, en la sonrisa, cuando estás hablando de Vizcaya, eso habla precisamente de una buena educación, de un buen plantel, de una buena gama de maestros que pues llevan este colegio Vizcaya adelante. Te vas a quedar por supuesto en Vizcaya. Platícanos por qué no desprenderte de Vizcaya. Yo no me desprendo porque la verdad es que es una escuela que me ha entendido muy bien y yo he encajado perfectamente con la escuela. Los maestros son admirables, todos te comprenden y tienes un departamento de tutoría y de psicopedia que te enseñan todo lo que tienes que aprender. Qué maravilla Pía, muchísimas gracias por compartir tu experiencia precisamente en Vizcaya y esta beca maravillosa, licenciada Dolores, que no hay que desaprovechar, ¿verdad? Así es, así es. El próximo 15 de abril, 16 y 17, estamos preparando un Open House virtual. Queremos que por favor visiten nuestras redes sociales, pero no solo nos vamos a quedar ahí, tenemos una excelente promoción. Buenísima, diría yo que ya me platicaron, ya me hubiera gustado a mí tener esa oportunidad. Así es, no van a pagar inscripción. Eso es una excelente noticia, sin inscripción. Y algo muy importante, pagando el 50% de su primera mensualidad. Imagínense qué excelente. La primera mensualidad, pagas el 50%, no pagas inscripción. Así es. Y lo más maravilloso de todo es que no hay examen de admisión tan temido por todos los alumnos. Así es, ni para secundaria, ni para preparatoria, tenemos examen de admisión. Nuestros grupos son pequeños porque tratamos de que la educación que reciban sea personalizada, excelentes instalaciones, el horario les permite tener actividades extracurriculares, la carga académica que llevan. Por ejemplo, PIA en su tiempo libre practica baile. Tenemos algunos chicos que pertenecen a la Liga MX, una chica taekwondoín. Entonces, pues todo está cerrado, todo está cubierto para que ellos puedan tener una excelente experiencia en su secundaria y en su preparatoria. Un excelente desarrollo profesional. Así es, integral. Claro que sí. PIA la invitación a toda la gente a que no desaproveche la oportunidad y se den, pues cuenta, ¿no? Que Vizcaya es la mejor opción. Sí, yo les recomiendo mucho que se inscriban a Vizcaya, pero ya va a estar muy padre todo lo que viene y es en la escuela que no se van a arrepentir. Excelente, PIA. ¿Redes sociales algún número? Redes sociales, por favor, Colegio Vizcaya Saltillo, ahí los esperamos. Por favor, pónganse en contacto con nosotros, nos pueden visitar, Beca Ranza y Nazario Ortiz. También excelente ubicación. Ubicación. Excelente ubicación cerca acá al norte de la ciudad. Muchísimas gracias por esta visita, por estas excelentes noticias también que nos hacen falta, ¿no? En estos días. Las esperamos muy pronto. Que tengan bonito día. Igualmente, gracias. Gracias. Pues ahí está Universidad Vizcaya, no pierda estas grandes oportunidades. Nosotros, mientras tanto, nos vamos del otro lado del estudio con Fer Villarreal. ¿Qué nos tienes? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!